Y sigue, sigue avanzando este budín de banana que está preparando Agustina, nuestra pastelera hoy que debuta en nuestro programa. La verdad que imperdible y estamos atentos al paso a paso. La receta, los ingredientes, todo listo para darle ahí el toquecito que le hace falta y la decoración, la presentación. Agradecer a nuestro querido amigo Cristian, Cristian Aparicio, por los sillones, ese juego de living magnífico que tenemos. Cristian Aparicio, en Facebook lo encontrarás así, muy fácil, Cristian Aparicio. O si no, te comunicás al 156-74-5024. Y ahora sí, me voy al encuentro de Agustina. ¿Cómo estamos, Agustina? Muy bien, bien. ¿Mejor ya? Todo bien, súper relajada. Bueno, una vez que llevamos el budín al horno, 45 minutos, 180 grados, aquí lo tenemos. Es importante desmoldarlo en tibio. Ya lo que sé, esto, por Dios. No, ya quiere... No, no, falta todavía. Falta la decoración. Falta las cubiertas, sí. Ah, ¿sí se cubierta? Sí, hoy trajimos dos cubiertas. Una de dulce de leche y una garrapiñada de nuez. Y otra que será una ganache de chocolate. Y en este caso va a llevar unos maníes tostados con un toquecito de sal. Qué rico. Estoy viendo acá una balanza. Ah, sí, siempre uso balanza digital, es súper importante en la cocina. Sí, sí. Ahí estamos. La receta, budín de banana, reiteramos los ingredientes. Para la cubierta, en este caso, dulce de leche, cantidad necesaria, 80 gramos de nueces, 40 gramos de azúcar impalpable, 20 gramos de azúcar común. Bien. Y ahí tenemos ya la cubierta. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer, vamos a pasar por la, vamos a hacer la ganache de chocolate semi amargo, ¿sí? Yo te voy a dejar en una tareita. A ver, a ver, a ver. Sí, necesito que pique Rubén finito el chocolate, ¿sí? Para que después le volquemos la crema caliente. Nos enseñó la técnica, Claudita, nuestra chef, que hay que esconder los dedos, ¿viste? Para evitar. Sí, siempre así. ¿Sí? Como un gatito. Como un gatito. Sobre todo el dedo gordo. A ver. Que es el capo. Mirá que yo vengo con la zurda, ¿viste? Así que, claro, al revés. A ver. Bueno. ¿Cómo sería así? Ahí. Ahí, ahí. Ahí está. Uno va a ir a hacer crema. Ah, tenés que hacer un poquito de fuerza. Y vamos a, por otro lado, poner la crema de leche en un jarrito y lo vamos a llevar a hervor. Muy bien. Sí. Ahora, ¿no es más fácil, Agustina, rayarlo, agarrar un rayador, viste, o no es lo mismo? Sí, también se lo puede rayar. Yo creo que estoy acostumbrada a hacerlo con el cuchillo, pero sí, también se lo puede rayar. Bien. Una vez que tenemos el chocolate picado, lo vamos a colocar un bowl y la crema, cuando esté a punto de hervor, la vamos a colocar también para lograr la ganache. ¿Todo el chocolate? Todo el chocolate. ¿Qué cantidad vamos a necesitar? Ahí lo veíamos recién en pantalla, lo vamos a reiterar. En este caso estamos usando 100 gramos, creo que la receta tiene un poquito más. Ahí está. ¿Sí? ¿Va queriendo o no? Va queriendo. Va queriendo. Yo te dejo ahí con esto y vamos a hacer la garrapiñada de nuez. Como vamos a hacer esta garrapiñada, se puede hacer con otros frutos secos, se pueden usar maníes, almendras, avellanas. Vamos a colocar el azúcar en la sartén y vamos a hacer un caramelo a seco. Yo ya la tengo un poco avanzada, voy a dejar simplemente que se funda, ¿sí? No la voy a tocar, salvo que ya se esté fundiendo en su totalidad, ahí sí la voy a mezclar un poco. Muy bien, va queriendo. Vamos ahí. Por otro lado, perfecto, tenemos ahí el caramelo. Por otro lado tengo las nueces, las puse en el hornito. ¿Las nueces en el horno? En realidad, en particular, en el caso de las nueces, a mí no me gustan mucho tostadas, pero lo que quiero buscar con esto es que al estar calientes no baje mucho la temperatura del caramelo y pueda recubrirla mejor. Ah, mirá vos. Porque si estuviesen frías, bajo la temperatura y me va a costar después incorporarles bien el caramelo. Estamos sorprendidos. Si fuesen almendras o maníes, sí quedan bien tostados, o sea que tostarlos también tendría otra función, digamos, que sería para darle mejor sabor. Ahí colocamos, dejamos por acá. Ya está prácticamente listo, te cuento. Perfecto. Llegamos a los 100 gramos. Ahora vamos a incorporarle el caramelo, retiramos un poco. Ahí está. Bien, perfecto. Ponerlo ahí en el bowlcito, en el bowl transparente de vidrio. En el transparente, mirá lo que quedó. Todo el chocolate. Todo el chocolate. Con el recipiente adentro. Sí. Y acá vamos a recubrir las nueces con el caramelo. Y le vamos a poner... ¿Te gusta bailar? Sí, sí me gusta bailar. ¿Qué tipo de música te gusta? En realidad un poco de todo, sobre todo los latinos. ¿Latinos? Sí. ¿El reggaetón te gusta? No soy tan del reggaetón. No soy tan del reggaetón. Acá te vamos a hacer bailar reggaetón, no te preocupes. Bueno, vamos a ponerle una puntita de manteca para que se separe un poco. ¿Estas son nueces caramelizadas? Sí, nueces caramelizadas. Bien. Que la vamos a poner en la cubierta. Y bueno, y estas, esta garrapiñada la vamos a colocar. Puede ser sobre una plancha de silicona y si no tenemos, sobre una placa enmantecada. ¿Sí? ¿Este sería el famoso, por ejemplo, individual que le llamamos? No, es una... Una placa individual. Es una plancha de silicona. De silicona. Sí. Que en realidad es muy útil en la pastelería. Si no, vos enmantecás una placa y ya está. La idea es que no se adhiera a la superficie. Perfecto. Esto lo dejamos enfriar. Y bueno, una vez que tenemos la ganache caliente, colocamos, dejamos reposar y batimos. Bueno, y luego se viene la cubierta entonces. Y luego armamos el...